Hola amigos, ahora vamos a estudiar la divisibilidad entre 7. La regla puede parecer un poco complicada, pero vamos a tratar de interpretarla. Y para ello, vayamos directo a un ejercicio. Quiero saber si 1176 es divisible entre 7. Lo que debo hacer es tomar el último número de la derecha y multiplicarlo por 2. Entonces 6 por 2 es 12. Y luego hacemos una resta. Entonces 117 menos 12 es 105. Y me vuelvo a quedar con la duda de si este número es divisible entre 7. Si fuera ya directo fácil de ver que es divisible entre 7, pues fue divisible el número entre 7. Pero si no, repito el procedimiento. Este número lo multiplico por 2 y me queda 5 por 2, 10. Entonces, lo resto de la otra cantidad. Y me doy cuenta de que el resultado es 0. Si aquí obtengo un 0 o un múltiplo de 7, el número es divisible entre 7. Lo que quiere decir que 1176 puedo sin problema dividirlo exactamente entre 7 sin que me sobre nada. Hagámoslo, 1176 entre 7 nos va a dar 7 por 1 es 7 para 11 es 4. 7 por 6 es 42 para 47 es 5. 7 por 8 es 56. El resultado es 168. Por curiosidad, ¿será que el 168 se puede volver a dividir exactamente entre 7? Repito el procedimiento. El último número lo multiplico por 2 y me queda aquí 8 por 2, 16. Y hago una resta. Una simple resta. 16 menos 16 y obtengo un 0. Si queda 0 o múltiplo de 7, quiere decir que este número es divisible entre 7. Entonces, el 168 si lo divido entre 7, me va a dar un número entero exacto. Hagamos la división. 7 por 2 es 14. Para 16 es 2. 7 por 4 es 28. Y es 24. Ahora, me surge la duda. ¿Será que el 24 es múltiplo de 7 o se puede dividir entre 7? Pues vamos a ver. ¿Podría yo verlo directamente? Ya sé que no, porque no está en la tabla del 7. Pero, podría repetir también el procedimiento. Multiplicar por 2. 4 por 2 es 8. Y vemos que 2 menos 8 ya me va a dar negativo. Por lo tanto, aquí ya no. El resultado queda negativo. A 2, si le quito 8, quedó a deber. Por lo tanto, el 24 no es divisible exactamente entre 7. Pero el 1176 y el 168, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!